Necesitamos elegir volver a la presencia de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo. Y hacemos esto cada día cuando elegimos cumplir los mandamientos de Dios bajo las enseñanzas del Señor Jesucristo y de nuestros profetas. Y así podemos experimentar este gozo duradero durante esta vida. Pero a veces nos preguntamos, ¿es posible tener gozo duradero en un mundo tan confundido? Y a mí siempre me encanta escuchar nuestro amado profeta, el presidente Nelson, porque él nos alienta con un sentimiento y un deseo de sentir este gozo duradero en nuestra vida. Él dijo algo muy interesante en una de las conferencias generales que me gustaría compartir con ustedes. Él dijo, Es mi oración que como pueblo estemos aprovechando este tiempo singular para crecer espiritualmente. Estamos aquí en la tierra para ser probados, para ver si escogeremos seguir a Jesucristo, arrepentirnos, aprender y progresar. Nuestro espíritu añala progresar y la mejor manera de hacerlo es permaneciendo firmes en la senda de los convenios. En medio de todo esto, nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo nos aman y se preocupan por nosotros. Ellos y sus santos ángeles velan por nosotros. Sé que esto es verdad. Qué declaración maravillosa, ¿verdad? Dios verdaderamente vela por nosotros.